Tanto un día sabrás que te amé de verdad Pude ser muy feliz este tiempo por ti Ahora quiero volar, dime que tú vendrás Solo intenta salir, hazlo por mí Sin prisa, sin destino, sin prisión Como las olas del mar, como una estación Como cada día el sol Todo se va El tiempo no se detiene, amor Todo se va El momento, la situación Todo se va Hay todo y todo se va Todo se va Oh, 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 oh Otra vida soñé Todo el tiempo pensé Algún día decir Deja todo por mí, nada vas a perder Siempre puedes crecer, solo intenta salir Hazlo para no estar sola, hazlo por nosotros dos amor No te quiero distante, no te puedo perder Hazlo para no estar sola, yo te juro será mejor Yo no puedo esperarte, cuando quieras volver Puedes volver, volver Sin destino, sin prisión Cada día son Sin destino, sin prisión